Hola, mi nombre es Paula Valdés Alarcón, directora del Colegio Alese de la Comuna de Chimbarongo. La historia de nuestro colegio surge hace tres años atrás con el sueño de cuatro educadores diferenciales que tenían como propósito lograr una educación inclusiva, siendo así el primer establecimiento inclusivo de la comuna. La misión de nuestro establecimiento. Somos un colegio que colabora en la formación pedagógica y humana de sus estudiantes a través de valores institucionales, favoreciendo la construcción de su identidad. La visión. El Colegio Alese aspira a ser un establecimiento reconocido en la comunidad por su compromiso con el desarrollo de valores y competencias académicas de sus estudiantes, para que se desenvuelvan de manera autónoma durante la enseñanza media. El sello institucional. Pertenencia y acompañamiento en una formación de altas expectativas de sus estudiantes. Valores institucionales. Respeto, tolerancia, solidaridad, autonomía, creatividad, pertenencia, responsabilidad y lealtad. Nuestro equipo PIE está compuesto por 3 educadores diferenciales con jornada laboral completa Fonoaudióloga de pre-kínder a segundo básico Psicóloga con jornada laboral completa Y redes de apoyo externas como OPD, PPF, Hospital de Chimarrongo, Carabineros y PDI Perfil docente Respeto a la diversidad Tolerancia hacia sí mismo y hacia los demás Creatividad Solidaridad Responsabilidad Lealtad laboral Valorar a la institución Perfil de egreso de los estudiantes Sentido de identidad Pertenencia con el colegio Adecuado nivel de autoestima Tolerancia hacia sí mismo y hacia los demás Creatividad para la vida Responsabilidad Desarrollo de competencias genéricas e instrumentales Desarrollo de competencias interpersonales o relacionales Y desarrollo de competencias sistémicas Infraestructura Contamos con sala de arte, música, ciencias y matemática Red enlace Comedor Tres patios separados por nivel Bodega con implementos deportivos y artísticos Biblioteca crack Sala de convivencia escolar Aire acondicionado en todas las salas Mesas recreativas y de esparcimiento Victable en todas nuestras salas Auditorium Enfermería con su enfermera con jornada laboral completa Juegos de mesa, de ping pong, ajedrez y tacataca Talleres de deportivos, manualidades, danza, baile, folclórico, artesanía, mimbre, pintura, canto, coro y computación Y además tenemos un biotopo Si quieres puedes ingresar a nuestras redes sociales como Colegio Alerse Chimbarongo Muchas gracias